Pues ahí está, ahí está la pantalla. ¿Ustedes qué venden en la pantalla? La portada con su nombre y la... Escuela Preparatoria Diurna. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo, pero a fondo, ¿qué está al fondo? ¿Un lago? Un laguito. Un laguito. Un laguito, unas hojitas ahí bonitas moviéndose, ¿no? Sí, sí está así como sereno, ¿no? Como de serenidad, ¿no? Sí, sí. ¿Sí les agrada? Sí. Está bonito, ¿eh? Es como que para bajar el nervio, porque andan estresadones, los noto. Se me hace que porque va a haber examen, ¿verdad? Muy bien. Oigan, pues muchas gracias, muy amables, por estar aquí de nueva cuenta. Ya estamos trabajando el cierre de lo que es el primer periodo parcial. La clase, pues, es en Estructura Socioeconómica de México. Y, pues, mi nombre, como siempre, con el gusto de saludarlos y con la mejor actitud de que ustedes aprendan, maestro en educación Edgar Humberto Meraz Hernández. Con el gusto de saludarlos de nueva cuenta, vamos a dar el orden del día. La bienvenida, el propósito de la sesión, repaso de los conocimientos anteriores, muy anteriores porque no nos vimos la semana pasada, las orientaciones para elaborar nuestra tarea que está ahorita de apuesta, que es el foro integrador y nuestro proyecto integrador. En esta ecuación son dos. Y, pues, vamos directamente al propósito. Y el propósito dice retomar los conocimientos previos sobre la estructura, así como adquirir nuevos. Entonces, pues, vamos a entrarle ahora sí que a una dinámica que se llama granizo de ideas. No es lluvia, ¿eh? Granizo de ideas. Y van a decir, achi, achi, espérese, profe, ¿cómo está eso? Entonces, el granizo es, pues, que nos vamos a, nos vamos a dar un tirillo, ¿cómo es eso? Nos vamos a pelear. Nos van a descalabrar. Sí, así va a ser, Martín. Nos vamos a tener que... Díganme a la violencia. Sí, vamos con todo a la violencia, Darila. Tiros, tiros. Vamos, vamos. No se crean. No se crean, no se crean. Oye, ya me metí en mi presentación del doctorado. Ok, entonces, ahí donde... No sé. Déjenme ver porque hay algo por ahí. Ahí sonando, ¿dónde están? A ver, ten, Brian. Hazte cargo de esto. Ya, ya bájale el volumen porque nos van a estar interrumpiendo. Ok, vamos a hacer lo siguiente en esta dinámica. Vamos a tachar o vamos a palomear. Alguien va a decir un concepto. Alguien va a decir un concepto. Y lo demás, los demás van a decir si es o tiene razón o no tiene razón de ser. ¿Sí? Entonces, a lo mejor van a decir, no, póngale una tacha, profe, porque eso no es. Entonces, aquí no vamos a tener, como dicen, escrúpulos, ¿eh? Vamos a decir, tacha, profe, ¿por qué? Porque para mí ese concepto no es tan importante. Porque es más importante otros conceptos que ese. ¿Sí le entendemos a la dinámica allá en casita? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Por eso se llama granizo de ideas, porque alguien dice algo y ese algo, pues a lo mejor se palomea o a lo mejor se tacha. Entonces, pues vamos, vamos, vamos dándole. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos viendo varios conceptos? A lo mejor ya no nos acordamos mucho, pero estuvimos viendo varios conceptos dentro de la semana número 3. Y esos conceptos, pues eran como parte de una estructura económica, lo que vimos en cuanto a que había un cambio social económico, capitalismo periférico y todo eso. Entonces, ustedes van a pensar ahorita en una palabra, y esa palabra los demás van a decir si tiene mucha importancia, mediana importancia, o de plano la tachamos. ¿Les parece? ¿Allá en casita también? ¿Sí? Vamos, 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 pues. Vamos, vamos, pues. Entonces, ok. Entonces, vamos a iniciar y con conceptos, quien guste empezar a decirme alguno. Empezamos aquí. Un concepto de estructura. Cualquiera que se les venga a la mente, de los que hicieron en una tarea, todos los que son, lo que hay en las tareas es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, allá en casita, mientras piensan aquí, allá en casita, ¿quién? ¿Quién dijo yo? No le hace que, no le hace que vayan viendo a ver qué concepto. Macroestructura. Esa, esa es buena, muy bien, muy bien, muy bien, déjalo anotamos. Macro, estructura. A ver, los demás, pues alguien que me diga si sí la tachamos, si sí la palomeamos y por qué. Dígame alguien. ¿Cómo les parece? ¿La palomeamos o la tachamos aquí? La palomeamos. ¿Por qué? Porque la macroestructura creo que es como todo lo que conforma la estructura. No sé cómo explicarlo, pero sí. Es, a ver, una macro que significa mucho más grande que, y la estructura. Entonces es algo más grande que la estructura, ¿no? Sí. Es la estructura de estructuras, vamos a decirlo así. Muy bien, aquí Nancy la palomeó, pero vamos a ver qué dicen allá los demás. ¿Alguien que la quiera tachar? ¿Quién es el valiente o la valiente? ¿Alguien que la quiera tachar? ¿O alguien que la quiera palomear para decir algo de ella, de esa palabra? No, no, no tienen ganas de participar hoy. ¿Nadie? Bueno, vamos con otra palabra, ahora es de acá de este lado. Ahí pónganle la manita levantada para ahorita darles la palabra allá en casita. ¿De aquí? Infraestructura. Infraestructura. ¿Se acuerdan que todas esas venían en el video? Entonces ahorita vamos a decir si sí o no y por qué. Infraestructura, dicen aquí, dice aquí Nancy. Nancy se está llevando todas las participaciones, ¿eh? Entonces, aguas, aguas. Y luego dice Nancy que es infraestructura. ¿Alguien de allá quiere decirme por qué a Nancy le parece interesante la palabra infraestructura? ¿Y a qué se refiere? ¿O le ponemos tacha de plano? No, 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 que pues. No, no, pues de una vez, Kevin. Usted trae ganas de poner tachitas, órale. No, 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 palomita, porque la infraestructura es muy importante dentro de una estructura, ya que son todas las herramientas que se conllevan para poder mantener una estructura sólida. Muy bien, Kevin. Entonces, fíjate que le diste el clavo ahí con eso. Porque una infraestructura se refiere a los, ahora sí que toda la parte edificada, a toda la parte de la economía que da desarrollo en carreteras, en vías de comunicación, en la parte también de las vías férreas, los caminos, la infraestructura tecnológica, por ejemplo, ahorita el internet, la conectividad, y todo eso nos conlleva a pensar que es muy importante, muy interesante, ¿sale? Entonces, palomita por Kevin, y alguien de allá que quiera participar con otra palabra, vamos viendo, ¿quién levantó la mano? Fabián, adelante. La superestructura. Superestructura, muy bien, superestructura. ¿Alguien que le quiera poner una espantosa X ahí a Fabián? ¿De aquí nadie? Superestructura. Yo me dijo que palomita, pero si no... Palomita, ah, no sean tan compadecidos. Táchensela. Palomita, palomita. Es que nos llevamos bien en el grupo, por eso, nos caemos bien. Oigan, pero yo quiero que peleen, y no quieren pelear, ¿no? Son mis compas. Son chompis. Sí. Bueno, pues, la paz reine. Dice Nancy que palomita, ¿por qué, Nancy? ¿Alguna? Superestructura. Porque la superestructura es como que... No hay problema. Superestructura. Es el planteamiento económico más grande, porque es el que divide a la sociedad económica en diferentes partes. La parte productiva, la parte social, todo eso. Muy bien, ¿alguien de allá de casita? Ya ven que no les dejo solo los desayudos. Allá en casita, ¿quién nos quiere comentar algo de lo que es superestructura? O de plano la tachamos. ¿Alguien de allá de casita? Que nos quiera ayudar. Adelante, Kevin, Yamil. Bueno, pues, la superestructura yo pienso que es una parte muy importante, ya que sin esta no tendríamos como las reglas, porque, pues, esas son prácticamente las reglas que seguimos para no acabarnos una materia prima, ¿se podría decir? Una materia prima, por ejemplo, las reglas de los impuestos que se dan entre un país y otro, que ya no se llaman impuestos. ¿Cómo se llaman los impuestos de un país a otro? Cuando pasa un, por ejemplo, ustedes son empresarios y quieren pasar mercancía de aquí de México a Estados Unidos y te van a cobrar un tanto. ¿Es el cargo aduanal? ¿Cómo se llama, perdón, Karina? Cargo aduanal. Un cargo aduanal, pero tiene un nombre, vamos a decir, que todos conocemos de país a país, se llama... ¿Los aranceles? Aranceles, muy bien. ¿Quién fue, Ángel? Palomita para Ángel Hernández y también para Karina, muy bien. Aranceles y también cargos aduanales por ingreso de mercancías de un país a otro. No se les olvida, aranceles. Cuando nosotros pagamos aquí un impuesto que se llama IVA, impuesto de valor agregado, es entre personas o entre empresas de la misma nación. Pero cuando hacemos un cargo a una mercancía que sale de aquí del país a otro país, se llama aranceles. No hay impuestos. ¿Estamos? ¿Allá en casita sí está claro todo eso? Sí. Sí. Entonces, ¿quieren decirme allá en casita otra palabra? No. Karina y después, ¿quién levantó la mano? Karina y Hernández Sánchez han levantado la mano. ¿Cuál, Karina? ¿Economía? Uy, esa es súper importante, pero a lo mejor para algunos no. Díganme, ¿quién dice que le tachemos economía? ¿Aquí? Palomita, ¿verdad? Y allá en casita, ¿quién la quiere tachar? ¿Alguien la quiere tachar? Bueno, la palomeamos. Yo creo que no hay razón para tacharla, a ver, al contrario, ¿verdad? ¿Cómo ven en casita? Palomita, palomita. Palomita, palomita, muy bien. Entonces, yo creo que con esa no tenemos razón para tacharla. Pero que nos diga, Karina, ¿por qué economía es importante? Porque, pues, sin la economía no podríamos tener infraestructura, ni el comercio. Sería bien porque no habría manera de hacer el intercambio por el dinero y es lo que mantiene la estructura también. Bien, muy bien, Karina. Entonces, de ahí que nace todo el sistema económico estructural o la estructura económica. Si no hay economía, pues, entonces, ¿qué caso tiene un país? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo sobrevivimos nosotros, no? Entonces, a menos de que fuéramos como los antiguos, ¿no? Que teníamos ahí manera de buscar naranjitas, manzanitas y luego bajarlas y eso comer, o ver un animal en el monte o en la selva y matarlo y comérnoslo. ¿Por qué? Porque nadie nos lo iba a cobrar. Entonces, ahorita eso ya no funciona. En algunos pueblos todavía de África. Pero aquí o en otros países, pues, la idea es que nosotros entramos a un sistema de estructura económica muy fuerte, donde hay relaciones de consumo, relaciones comerciales, relaciones de todo tipo de laborales, de trabajo y nos acostumbramos a ese tipo de producción, ¿verdad? Entonces, es importante que la conozcamos. Ángel, Ángel, Ángel y después Fátima. Adelante. Capitalismo. ¡Hala, chistosa! Esa está buena, ¿eh? Capitalismo. Hasta lo dijiste con la voz. Capitalismo. ¿Y esa por qué, Ángel? A ver, platícame. Porque es uno de los sistemas económicos que más se usan en el mundo y en nuestro país. Entonces, pues, es relativamente importante. Muy bien, muy bien, Ángel. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito del capitalismo. ¿Se acuerdan que vimos una fábula de la rana? Si no sé si se acuerdan o no se acuerdan. Ahorita la vamos a checar. Alguien, Fátima, levantó la mano, creo. Adelante, Fátima. Sí. La sociedad. La sociedad. Ahora, la economía sin la sociedad, ¿qué es? Nada. Si no hay sociedad, no hay economía y no hay nada. Por eso los dos términos... Bueno, amigos, perdón, Isabel. Bien, bien. No hay nadie quien lo regonte, que lo consuma, que lo produzca. Se acabó. Con eso no hay nada. Porque si no existiéramos nosotros, pues los animales no creo que se fueran a comprar de uno a otro. Oye, véndeme tantita agua, porque traigo ser... ¿Se evolucionan? Se evolucionan, sí. Pero nosotros ya somos los seres evolucionados entre esos mundos. Bueno, decimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna otra palabra ya para pasar a la siguiente dinámica? Dice ahí Martín. Adelante, Martín. El modelo económico capitalista. El modelo económico. Ahora ya le agregaste por ahí algo importante. ¿Por qué modelo económico, Martín? Porque es de la... ¿Cómo se dice? Lo que yo leí sobre eso es para generar la riqueza. O sea... Y promueve las propiedades y todo eso. Algo así. No, pues ahí está muy bien lo que dijiste. Ahora dínoslo en español, Martín. ¡Ah! Los demás a lo mejor... Yo sí lo entendí, ¿eh? Los demás a lo mejor no lo entendieron. ¿O sí lo entendieron? No. Entonces vamos a explicarlo un poquito por ahí, Martín. No, hombre. Es que yo me entiendo. Es que es como para generar riqueza aquí mismo. O sea, es un modelo... Pues como lo dices, es como para guiarse y generar más riquezas de las que tenemos. O más ingresos como... Pues así se puede ver, pues. Una pregunta ahí, Martín. Y a lo mejor yo creo que va a ser para todos. Ahí les va. Nosotros, ¿qué hacemos para generar riqueza? Ah, no, pues sí, ¿verdad? ¿Tú qué haces, Martín? ¿Trabajas o no trabajas? Pues sí, trabajo y le hago de todo, pero pues no... No es como que... Es que depende, mire, porque hay muchas veces que nosotros como mexicanos preferimos irnos a otro lugar a generar ingresos que tratar de generar aquí mismo. Entonces, pues realmente los... Lo que estemos sacando o los ingresos que estemos sacando son para otro país. Entonces, ya depende de la manera en que usted lo trabaje. Si lo trabaja aquí mismo y aquí mismo hace las cosas, puede haber más riqueza aquí. Pero si lo trabaja aquí y lo manda para otro lado, es pérdida para nosotros. Entonces, ahí entra lo que tú comentaste de modelo económico. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un modelo económico, pero existen otros modelos económicos en el mundo. ¿Cuál sería otro modelo económico? Ah, no, pues no sé. No nomás estoy yo, profe. Ah, Martín, a ver, baja la mano, pues, Martín, y luego vamos a ver quién sabe esa pregunta, porque esa pregunta... Es que me pone nervioso. No, 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 ya baja la manita y te dejamos en paz, Martín. Vamos con los demás. A ver, Ángel, dime, Ángel. También existe el comunismo y, a pesar de que pensaba que era lo mismo, apenas descubrí que no, el socialismo. Muy bien, muy bien, Ángel. Entonces, ahorita tenemos dos sistemas fuertes y luego va apareciendo uno nuevo con China. ¿Se acuerdan que les platiqué? Un nuevo modelo económico que, a pesar de que es un sistema económico comunista-socialista, viene combinado con el capitalismo. Entonces, se está haciendo un boom, porque ya va avanzando y casi, casi le está dando... Bueno, así como dicen ustedes, se está dando un tiro con la economía estadounidense. Entonces, al final, China, a lo mejor va a dejar la economía de Estados Unidos por debajo de ella. Y Estados Unidos no quiere. Entonces, decían... Fíjense lo que les voy a decir, porque esto es... Esto a lo mejor es una fake news, pero de todos modos se las digo. Decían que China lanzó este virus al mundo para que, hey, Estados Unidos ahora sí que entorpeciera su proceso económico y ellos ahora sí avanzar libremente. Pero eso decían, ¿eh? Yo no me crean. Eso dicen. Y también se crean que... Y entonces, ¿cómo lo mandó a China para calmarlo? Y no, que al último lo dio todo el mundo. Fíjate, entonces, estamos ahí con dos controversias. Dice Itzel que a lo mejor fue Estados Unidos que lo mandó a China para que China le bajara un poquito el nivel económico. Y, pues, al final nos atrasamos todos. Ahora sí que nos afectó a todo el mundo. Pero más a los países subdesarrollados como nosotros, ¿no? Entonces, oigan, pues vamos a continuar, ¿les parece? Sí. Vamos a un juego. Ahí tengo un juego. Se llama el juego de atínale al precio. No, no es cierto, no es cierto. Se llama ese juego de atínale a los puntos y ahí vamos a empezar a regalar puntos. Vamos con la primera pregunta, la primera frase. Y ustedes me van a decir, por 25 puntos, ¿cuál es la capacidad de los países para generar riqueza? Repito la pregunta. ¿Cuál es la capacidad de los países o cómo se llama a la capacidad de los países para generar riqueza? Por 25 puntos. Ya hubo quien levantó la mano. Voy para allá, permítame. Y dice que Kevin Yamil. Según yo, Producto Interno Bruto. Veámoslo. A ver si es cierto. Destapamos. Y dice que... ¿Qué dice Kevin? Crecimiento económico. Crecimiento económico. Entonces, pregunta no contestada correctamente. Por 50 puntos. Relación entre los sectores económicos primario, secundario y terciario. Y esto conforma... Va de nuez. Relación entre los sectores económicos primario, secundario y terciario. Y estos conforman por 50 puntos. Ya tenemos a Rayar levantada la mano. Dice Brian. Adelante, Brian. ¿Será el sector económico? Sector económico. Veámoslo. Por 50 puntos. Relación entre sectores económico primario, secundario y terciario. Conforman la estructura económica. ¿Listos? Porque estos se los voy a poner en el examen, ¿eh? ¿Listos? ¿Listos? Ok. Entonces, vamos por 75 puntos. Y hasta el momento no han generado puntos. Vamos por la que sigue. Dice, es un cambio económico social ocasionado por la pandemia. Cambio económico social ocasionado por la pandemia. Y dice, ¿alguien levantó la mano? De aquí. Cambio económico social ocasionado por la pandemia. Ah, Karina. Adelante, Karina. ¿El cambio estructural? Vamos viendo. Coyuntural. Digo, dijiste estructural. Vamos viendo a ver si es cierto. ¿Qué dice? Cambio coyuntural de inicio. Pero acuérdate que sí estás bien porque acuérdate que dijimos y al último quedamos en que podría ser de los dos. Entonces, le podemos agregar aquí cambio coyuntural y estructural. Entonces, Karina está en lo correcto. Inició, inició como coyuntural porque lo vimos así como pasajero, pero llegó a quedarse. Entonces, ahora ya es estructural. Muy bien. Entonces, vamos por la última. Por 100 puntos. 100 puntos para esta pregunta. Es la pérdida del valor nominal de una moneda frente a otras. La pérdida de valor nominal de una moneda frente a otras. Devaluación, dice Nancy. Vamos destapando. Devaluación. Nancy exenta del examen. No es cierto, no es cierto. Yo me guste. Es una pregunta. Somos testigos de que Nancy exenta. Somos testigos. Oigan, ¿se grabó? ¿Se grabó o no se grabó? Sí, se grabó. Profe, yo levanté la mano. Yo también levanté la mano, ¿eh? Cabe resultar que yo también levanté la mano. No, se exenta a todos. Pero cómo sé cuál era su respuesta. Ahí está el error. Yo no sabía cuál era su respuesta. Entonces, pues Nancy está aquí rápido. Dijo, de evaluación. Muy bien. Vamos. No vale. Ya ves. Le dije que no. Bien, Nancy. Ya ves, Nancy. ¿La ves, Nancy? Ya ves, Nancy. Y dicen que son bien cordiales aquí. No es cierto, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta que no. No, pero ves que yo levanté la mano. Muy bien. Pues muchas gracias por participar. Entonces, vámonos. Ahora sí que a los temas que tenemos. Ah, y ahora sí avanzados. El primer tema, pues bueno, estuvimos viendo durante estos últimos días las teorías del crecimiento económico. Y empezamos, esto ya es el examen, ¿eh? Por eso se los quise repetir. Empezamos con el modelo clásico. ¿Qué pasa en el modelo clásico? ¿Por qué? Porque vamos a ver las teorías del crecimiento económico. Porque en los países existen, así como dijeron ahorita, modelos económicos, modelos de capitalismo, socialismo, estructura. Aquí también existe, en México, el modelo clásico. Y en este modelo clásico se ve el libre comercio o el libre mercado. ¿Por qué? Porque no hay restricción. Si hay impuestos, pero no hay restricciones. Tú puedes vender lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y pones el precio que quieras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y, por último, pues los ingresos generados del país. ¿Cómo se generan ingresos en un país? Platíquenme allá en casita, alguien que levante la mano. ¿Cómo se generan los ingresos en el país? Adelante, Kevin. ¿Exportando? Exportando. Muy bien, Kevin. Esa es una manera de generar ingresos en un país. Entonces, en México tenemos ese privilegio de tener una materia prima natural y que Estados Unidos la aprovecha muy bien. Exportamos. ¿Exportamos qué? ¿Qué es lo que más exportamos ahorita? Petróleo. Petróleo. Muy bien, Kevin, dime. No, sí. Petróleo, petróleo. No, no, pero ¿qué más? Hay más. ¿Qué más exportamos? Denle turno a mi compañero Ángel, también anda ansioso. Ángel, vámonos, Ángel. Arriba. México también es el principal exportador de aguacate a nivel mundial. Excelente respuesta Ángel. Excelente respuesta Ángel, muy buena, porque con eso hacen guacamole para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo? El Super Bowl. La carnita asada. Super Bowl allá en Estados Unidos es lo que más consumen el aguacate, entonces el guacamole, nuestro famoso guacamole, que lleva tomate, cebolla, chilito y aguacate, pues ese es lo que más está consumiendo ahora en Estados Unidos. De hecho, ellos se llevan los mejores aguacates de México y a nosotros nos dejan la sobra, los aguacatitos pequeños y duros, pero pues bueno, es parte del show, ¿no? Que tenemos que aguantarnos con esos. Entonces, el aguacate es uno de los productos principales de exportación de México hacia otros países, en este caso, Estados Unidos. Vamos con otro producto más, un producto más, por favor. Que Durango tiene mucho, de hecho Durango es el que más provee. Y lo sacan escarbando en la tierra. ¿Quién es Ángel otra vez? Armando, adelante. Yo, Armando. Ángel, es que Armando levantó y como que se puso primero que tú y ya no supe quién, pero es Ángel primero. Ah, pues Durango, por lo que tengo entendido, es también uno de los principales generadores de metales, como el acero. Y lo sacan del subsuelo, entonces el acero que ahorita tenemos, un cerro que era de mercado, ya está muy pequeñito y así lo acabaron. Pero de ahí sale el metal, el metal en su momento, pues convertido en primero un mineral, que es el hierro, y luego después lo procesan en la siderurgia, para convertirlo en el acero. Y ese acero, pues ya no se hace aquí, se hace en Monterrey. Entonces, muy bien contestado Ángel, y vamos con lo que sigue, porque el tiempo está corriendo. Vamos a ver los otros modelos, porque viene el modelo capitalismo periférico, que está en su libro. Y ahí, pues, ¿qué es lo que destacamos? Destacamos que existe una burguesía y una clase trabajadora. Que la clase trabajadora es precisamente la que tiene o basifica la economía de cualquier país. Muchas veces los comerciantes, los economistas, los empresarios, los políticos, pues muchas veces tienen también una injerencia. Pero la principal en este modelo es la clase trabajadora. Muy bien. Y ahí, pues, que los ricos no quieren que haya muchos ricos. Los ricos quieren que haya más pobres para que ellos trabajen y la base económica sea en la burguesía o en la clase trabajadora. Y los ricos, pues, con eso se hacen más ricos. ¿Qué pasa con Carlos Slim? ¿Se conocen a Carlos Slim en México? Sí. Bueno, les voy a dar una pista. Carlos Slim, hay una empresa que se llama Grupo Carso. Grupo Carso. ¿Alguien levantó la mano? Grupo Carso. Y está en unos carritos que andan ahí. Ángel adelante. Ángel y Armando después. Ángel primero. Y luego después. Después Brian, perdón. Brian Armando. Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo. Y tengo entendido que, de hecho, es más rico del país. Es dueño de Telmex, de Inbursa. Y la Telcel. Y la cosa esta de los panes. ¿Cómo se llama, mamá? Bimbo, ¿no? También. Bimbo también es dueño de Slim, ¿no? Es accionista también de Bimbo. Y Sambors. Y eso. Y Sambors también. Muy bien, muy bien. Entonces, él precisamente necesita de nosotros para que nosotros alimentemos tarjetas de 50, 25, 100, 200 pesos. Cada vez que nosotros ponemos saldo Telcel en nuestro celular, él se hace más rico. Dice, dilo, dilo. Chale, también sea Movistar. Movistar es una empresa española con accionistas mexicanos y que también ha ido creciendo a través del mundo. Entonces, está más baratita, pero tiene menos capacidad de recepción en conexión. Entonces, bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a darle ahí a Brian Armando, que ya van dudas, que levanta la mano y vamos a darle chance, vamos a dar la oportunidad. Adelante, Brian. Es que lo que iba a decir, pues ya lo dijo Ángel, pues ya no, ya no digo nada. Ah, ok, ok, entonces, pero ahí podemos agregar algo, Brian. Yo creo que es importante que sepamos que nosotros, como clase media-baja, porque ya no llegamos en veces a más, y o clase pobre, nosotros somos los que hacemos ricos a los ricos y ellos necesitan de nosotros para ser más ricos. Yo creo que esa parte queda clara, ¿no, Brian? Sí, sí, pues sí, mismo que ellos hagan todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Aunque hay otra parte ahí, Brian, de la moneda, porque ellos también son empleadores. Ellos le dan trabajo a mucha gente, entonces eso también hay que reconocerlo, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar y vamos con el nuevo tema que, bueno, pues aquí ya dijimos industria y comercio. Vamos por el modelo del crecimiento continuo, donde existen ciclos económicos. Repito, modelo del crecimiento continuo, donde existen ciclos económicos. Pero, ¿de qué va a depender que una economía sea gran economía, de que sea buena economía? Va a depender del producto, ¿se acuerdan de esa palabra PIP? Producto interno bruto, sobre cuál nos vamos a basar en una economía, que es la producción de un país. Si el producto interno bruto sube, ¿la economía qué? Existe una expansión de la economía. Existe un bienestar económico en el país. Si el producto interno bruto baja, lo contrario, ¿no? ¿Qué sería? Una depresión económica. Una depresión económica, una crisis, una recesión, como gusten llamarlo. Pero, ¿la recesión cómo afecta a un país? Bueno, ¿cómo nos afecta a nosotros? Ahora sí, económicamente en la casa. ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuando existe dentro del modelo de crecimiento continuo que nosotros estamos en una recesión? Cuando vamos a la tienda y compramos qué, y nos damos cuenta, oiga, no la fiegue, ¿cuesta tanto? Compramos un kilo de huevos, que antes valía 15 pesos, 16 pesos, y ahora vale cuánto? No, en tortillas, en tortillería, ¿cuánto? En 20 pesos. El kilo de tortillas, dice Itzel, en 20 pesos. Y en tortillería. Y en tortillería, ya ni siquiera en la tienda. O sea, ya ni ganándole un pesito, dos pesitos. Entonces, fíjense, los productos que estamos mencionando ahorita, yo dije el huevo, Itzel dijo tortillas. Y otros productos que son de la canasta básica, es donde nosotros nos damos cuenta que nuestra economía anda por el suelo. Esa es la que nos va a dar la idea de que nuestra economía anda mal. Pero hay otro producto que hace que se muevan los carros. Fernando, ¿cuál es eso? Un producto que vas y consume para que tu carro funcione. La gasolina. La gasolina. Entonces, si la gasolina sube, también, ahí, vamos dándonos cuenta que la economía está acá. Pues mal. Muy mal. Y Nancy, otro producto de la canasta básica que tú te acuerdas que sube y que tú dices, ay, ¿por qué tan caro? El frijol. El frijol. Ya, imagínense, comprar un kilo de frijol, casi vas y compras también medio kilo de carne, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estás viendo que la economía va aumentando, digo, va desmejorando, va en recesión. Y cuando empiezan a bajar los productos y hay mucho trabajo, y vas viendo que todo va caminando bonito, que hasta te puedes comprar un carro nuevo, y no pasa nada. Y ahí es cuando la economía está estable, ¿no? O un poquito más arriba de lo normal. Que en México casi nunca lo hemos visto, ¿verdad? A ver. Eso no se ha dado mucho tiempo. Es así como que, como que en sueños, nada más. ¿Alguien sí conoce esa época? No, ¿verdad? No, no creo. Ni nuestros papás, ni nuestros abuelitos, ni... Bueno, no sabemos por qué, pero en México no se conoce. Oigan, pues vámonos rápido porque ya el tiempo nos lleva. Vamos viendo los indicadores. Los indicadores cuando, pues, la economía está estable, cuando la economía está más o menos baja, o cuando ya de plano estamos en una recesión económica, cuando ya estamos en una inflación. Bueno, pues aquí hablamos de los indicadores macroeconómicos para conocer los niveles de crecimiento económico en un país. ¿Y cuáles son estos niveles macroeconómicos? Tenemos primeramente, pues, el PIB, que ya dijimos ahorita que cuando sube, pues, es que la economía está funcionando. Cuando baja, pues, es que el producto está caro, el comercio está funcionando mal. Luego, vámonos con la tasa de interés. Cuando vamos al banco, pedimos un préstamo de 5,000 pesos y que nos dicen, pues, le vamos a cobrar el 15% mensual. Y usted dice, óigame, ¿por qué tanto? Quiere decir que la economía está mal, ¿sale? Y luego nos vamos con otro indicador, pues, es la balanza de pagos. Cuando nosotros tenemos también ahí que el país está haciendo un equilibrio, tratando de hacer un equilibrio con, bajando unos productos, pero subiendo otros, como lo hacen los centros comerciales, que te dicen, ah, tú le metemos un gancho de que el plátano está a 5 pesos el kilo, pero aquí van a comprar todo su mandado. Eso lo hace el país con nosotros también. Dime, dime, ¿alguien lo platicó? Platíqueme, platíqueme. ¿Nadie? ¿Se les prendió el micro? Vámonos con lo que sigue. Pues, entonces, esa es la balanza de pagos. La tasa de desempleo. Cuando nosotros vemos que el país va caminando con un crecimiento económico adecuado, vemos muchos anuncios de se emplea gente, se emplea gente, en todas partes, oiga, pues, casi te jalan así, vengase a trabajar, oiga. Y ahorita, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo estamos viendo ahorita esa parte? Yo creo que no nos va a tocar ver, la verdad, porque así como estamos, no hay esa parte. Y luego dicen, oiga, pero yo no sé hacerlo, aquí le enseñamos, pásenle. Eso no, no es complicado verlo. Incluso, la tasa de inflación, pues, también es otra. ¿Por qué? Porque el peso se devalúa y ese es el valor nominal de nuestra moneda. Y el principal indicador, ¿cómo anda ahorita el dólar? En 19. 19, sí, de verdad, está estable hasta el momento. No se ha inflado mucho el tema del dólar, pero, pues, aquí vemos a la señora que quiere alcanzar la canasta básica. Para que la vean, ahí está. La señora así como que, como que tirándole agarrones a la canasta básica, porque abajo está lo que es, lo que son los salarios y arriba está lo que son ya, ahora sí, que los recursos. Y, pues, no tenemos el salario, no nos completa para comprar lo necesario. Entonces, esa parte, no creo, no creo que quede duda. ¿Habrá alguna duda? Ya le sacaron screenshot, captura de pantalla. Bienes y servicios, tiempo y espacio, todo eso, pues, y acuérdense que es parte de lo que vivimos, ¿no? Porque aquí estamos en una balanza continuamente en el movimiento. ¿Ya listo? ¿Le puedo cambiar? ¿Quien tomó la foto? ¿Todo estará en la... ¿Cuál ratito les pasó la presentación? Sí. Ok. Muy bien, pues, vámonos con los sectores productivos. Y ahora sí, preguntarles, ¿ustedes se acuerdan que investigamos esto? Y ustedes me dijeron, casi todos me dijeron, tenemos tres sectores productivos. ¿Será cierto? ¿O son cinco? ¿Cinco? ¿Le pusiste cinco? Pues vamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es el primero? ¿Dónde están las manzanas? Ahí, ahorita que son tiempo de manzanas. ¿Cuál es el primer sector productivo? De una economía. Adelante, por ahí, ¿le mandó alguien la mano? ¿Quién fue? Kevin, adelante. Bueno, pues, sería el primario, ¿no? El primario, ¿y en qué consiste ese? En la recolección de materias primas. La recolección de materias primas. Por eso están las manzanas ahí, ¿no, Kevin? Porque, pues, ahí nació de la tierra y luego ya están ahí las manzanas. Y esas manzanas, pues, yo las tengo, a lo mejor me las como, pero son muchas. Entonces, ¿qué digo? No, pues, le voy a vender a mi vecino unas cuantas. Entonces, ese sector primario es la agricultura, ¿no? La agricultura y de ahí, pues, si yo consumo, pero también tengo excedente para poder hacer comercio con el producto que sobre. Muy bien, vamos con el segundo, el segundo, el segundo sector productivo, ¿qué es? ¿Cuál es, cuál es las imágenes? ¿Cuál es las imágenes que están aquí? Veanlas bien. ¿Cuál les gusta? Bueno, ya les voy a decir porque se están tardando mucho. Es donde están ya haciendo como que un puré de manzana, como de sacándole el jugo, ¿no? ¿Y cómo se llama ese, cómo se llama ese sector? Parecen fijoles, ¿verdad? Secundario. Secundario, muy bien, ¿quién fue? Secundario. Entonces, ya tenemos que, en ese secundario, ¿qué pasa ahí? ¿Quién fue? ¿Quién me contestó? ¿Quién fue? Juan Torres. Yo mero. A ver, adelante, Fabián. ¿En qué consiste el sector secundario? Muy bien. Es procesar la materia prima, ¿no? Procesar la materia prima, perfectamente bien contestado. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos con el tercero. ¿Cómo se llama el tercer sector productivo? Está bien difícil, ¿eh? La pregunta. Terciario. Terciario, muy bien. ¿Y qué consiste, Nancy? ¿En qué consiste el sector terciario? Entonces, el jugo que está ahí, ¿cómo dice el jugo que se llama? Sí, es un jugo. Una cajita de jugo. Entonces, en esa cajita del jugo, ya está, ahora sí que transportándose, ya se está metiendo a los centros comerciales. Ya llegó a la tendita, ya llegaste tú con tu moneda. Me pone un juguito esos en la manzanita. No, es un juguito del, ¿qué dice del Prado, creo? Muchas gracias, Nancy. Entonces, vamos con el otro sector productivo, o el otro que tenemos aquí. ¿Qué les dice la imagen? Asúmense para que vean la imagen, porque está muy chiquilla. ¿Qué les dice la imagen? ¿Cómo se llamará ese...? Es la sociedad, parece, pensamiento... Es el cuarto, es que es primero, segundo, tercero, no sé cómo se llama el cuarto. Cuartiario, ¿no? Cuartiario, sí. Es que no se me acompó a pronunciarlo. El cuaternario, ¿no? O cuaternario. Cuartiario. ¿Cómo les gusta más? Como le quieran poner, ¿eh? Cuaternario o cuartiario, cualquiera de los dos está bien dicho. Ok, entonces, ¿este sector en qué consistirá? Aunque la puso mal, déjalo, ponemos bien. Cuaternario, dice. Ok, ahora sí está bien. ¿En qué consiste este sector? En el intercambio, ¿no? ¿El intercambio de qué? De productos, lo que he hablado anteriormente. Se me hace que vamos a precisarlo un poquito más, Brian. ¿De materiales? A ver, Darila, a ver qué dice Darila, que nos ayuden. Yo sabía que el que ese era, porque las empresas se encuentran en un sector que se dedican a brindar avances científicos, primarios, secundarios, o sea, avances científicos de los primarios, secundarios y terciarios de investigación y desarrollo tecnológico. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué es el avance científico y tecnológico de los tres sectores anteriores? O sea, que abarca toda la investigación, toda la tecnología, la comunicación, incluso lo que estamos ahorita teniendo aquí, lo que es la conectividad que no se ve, pero tenemos un cable que no la trae, tenemos una computadora que tenemos ahora sí. Todo lo que está ahí, por eso están así como que ideas, computadoras, conectividad y el avance científico que vamos a ir poniendo. Porque ya estamos haciendo manzanas sin árboles, ya estamos haciendo carne de res sin alimentar reses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro sistema tecnológico y científico va avanzando al rato que ya no vamos a tener ese sector productivo o va a desaparecer un sector productivo primario, por ejemplo. Que todo se va a hacer en un laboratorio. No va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo, exactamente, porque ya, ahora lo famoso va a ser lo orgánico. El que haga algo orgánico, como una manzana orgánica, sin pesticidas, sin un fertilizante, eso es lo que va a permitir que nosotros compremos un producto de calidad, pero también carísimo. Entonces, fíjense cómo va avanzando esto, tanto que al rato que el de laboratorio va a ser el producto barato y el que va a ser del campo original va a ser el caro. Ya lo tenemos ahí en los centros comerciales, ¿no? Como en Inancias, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay un tipo de estéticos que vienen en México y se les hace súper extraño, así como de, tú consigues el mango y compras un kilo, allá los compran en cajitas y todo bien caro. Y dicen, aquí todos son ricos los que tienen en casa y pueden comprar fruta. Eso los coreanos lo anhelan mucho porque dicen que una fruta ya es carísima, un mango, es carísimo, un aguacate es carísimo, y dicen, aquí son ricos, aquí lo hacen como si nada, vas al supermercado y está bien barato. Pero al rato va a ser al revés con este tipo de situaciones cuaternarias, ¿no? O, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Verdad que sí? Oigan, vamos al último, porque, ay Dios, ya estamos tarde, pero bueno, es importante. Último, ¿cuál sería el último sector productivo económico? Quinario. Quinario, muy bien, ¿y en qué consiste ese el quinario? ¿Qué es el quinario? Este, sirve en el lucro de las necesidades para el funcionamiento de la economía, este, pues es en sí como el sub, la subdivisión del sector terciario, del servicio de público y de educación cultural, así como lo vemos ahí en la foto. Así es, todo lo que es la parte artística, Dalila, la parte cultural, la parte que antes no se conocía como más que como entretenimiento, la parte incluso de Netflix, de la tecnología a través de la cultura, con los documentales y todo eso, ahora nos lo ponen en un sector aparte y dicen, esto, todo esto entra aquí. A lo mejor tiene partes de los otros, pero esto de cultura, arte, educación y tradiciones y todo eso entra en el sector quinario. ¿No se les olvida? ¿Allá en casita no se les olvida? No. Bien, entonces, sáquenle su screenshot, por favor, hasta lo digo bonito, screenshot. Es que el otro día les dije, sáquenla en un grupo, les dije, póngale captura de pantalla, poche, dígalo bien, screenshot. Ok, screenshot. Muy bien, entonces, ya quedamos que son cinco, ¿verdad? No son tres. Para, si en el examen les pregunto, ¿cuántos sectores productivos existen? Y ustedes van a decir, tres. Ya, pregunta respondida correctamente. Muy bien, pues, oigan, esto ya son de las tareas pasadas, vamos a darle continuidad. En esta parte, yo quisiera preguntarles, ¿hay alguna duda de lo que son las tareas que están en Classroom? Tenemos dos, un proyecto integrador y tenemos también un foro integrador. Ahí están las instrucciones, pero yo quisiera preguntarles, ¿hay dudas, hay preguntas, hay comentarios? Porque a lo mejor para ustedes es nuevo lo que, para mí, es viejo. O leen las instrucciones, o las leemos juntos, o ustedes díganme, ¿ya las leyeron? Allá, en casita, ¿ya las leyeron? ¿Pueden avisar? Yo ya, por mi parte, ya las leí. Y, ¿tienes alguna duda, Kevin? ¿Algo que quieras preguntar aquí que estamos ahorita aprovechando? Que me están pagando. Si puede leerlas y explicarlas un poquillo. De acuerdo, con mucho gusto. Antes voy a dejar de presentar aquí lo que teníamos en pantalla. Y vamos, vamos, vamos viendo lo que es, voy a presentar mi computadora completa, para poder este, que ustedes vean, la, el Classroom. Toda una pantalla, toda tu pantalla. Sin temor a la muerte, sin miedo al éxito. Compartir, ¿por qué no quieren? Compartir. Toda la pantallota, ¿eh? Ahí va. Vamos a ver, van a darse cuenta lo que tengo yo aquí. En mi computadora, todas las pestañas que tengo abiertas, ¿ya las vieron? Es todo lo que trabajo. Ahora sí que van a decir, este profe está medio loco, pero pues es mi, es mi chamba. Un poquito más. No, no, no. Oye, Kevin. Aguas. Estamos en sociología, no. En historia tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Estamos en, aquí, en esta, sí. Ok, vamos viendo. Bueno, esta es nuestra pantalla de estructuras socioeconómicas. ¿Sí la están viendo? Sí, sí se ve. Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos al trabajo en clase y vamos viendo lo que tenemos aquí metido de las tareas. Tenemos nuestro proyecto integrador. Va a ser el primero que vamos a ver. Dice, recrea, completa el mapa conceptual correctamente en la página 54. Yo creo que no tiene problema, ¿verdad? No. Pues, eso es lo que viene en el libro. Palmea. Responde correctamente el cuestionario de la página 55. Pues, tampoco, porque van a buscar e investigar lo que cada pregunta, cada pregunta pregunta. Y ustedes van a buscar la respuesta correcta. Y luego dice, evaluación, planea, PISA, responder el cuestionario de la página 61, dando lectura a la página 60. Pues, tampoco tiene complicaciones, pienso, ¿no? Y luego dice, toma fotografía de cada actividad, edítalas, recórtalas, bonito, y oriéntalas adecuadamente. No me pongan a ver las tareas así, por favor. Y luego ya después, con eso, pues, ya lo subes, por favor, ahí a Classroom. Y recuerda poner tu portadita con logos. Nada más es eso. Entonces, ahí, dudas, preguntas, hasta ahí. Ese es nuestro proyecto. Preguntas, ¿no? No, por ejemplo. No. Vámonos a lo que sí va a haber preguntas. A esto sí va a haber preguntas. Dice, en un documento, responde la pregunta del foro y envía tu evidencia por Classroom en el espacio designado. O sea, como aquí dice, lo que van a responder, ahorita lo vamos a ver en WhatsApp. Lo van a poner primero aquí en Classroom. ¿Sale? Y luego dos, en nuestro grupo de WhatsApp, envía un audio o nota de voz. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Si lo escribes o envías a mi WhatsApp privado, no vale. Porque todos los demás tienen que escucharlo. Entonces, ahí tienen que dar lectura a la respuesta que pusieron en Classroom, recordando que inician con un saludo y su nombre. Hola, me llamo Edgar Meraz. Y quiero decirles a todos mis compañeros y a mi profe preferido, que, bla, 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 ¿sí? Así sí les entendimos. Y al final me despido. Pues con mucho gusto de haberlos saludado a todos. Espero que tengan un excelente día. Hacenla chidote. Y adiós. ¿Sale? Sin miedo a la muerte, ¿eh? Y luego después dice tres, da respuesta, enriquece, comenta, aporta, debate. Incluso ahí nos vamos a dar un buen agarre. La postura de mínimo uno de tus compañeros. O sea, aquí a lo mejor se le va a contestar a Nancy o Nancy a Fernando y así, para que se vaya haciendo ahí la red. Responde y escribe de manera adecuada la siguiente pregunta, de acuerdo a la... Hasta lo que hoy has aprendido. Ahí va la pregunta, ¿eh? Toma el papel de un economista reconocido mundialmente. Ustedes ya son economistas. Incluso el economista más famoso, ¿sí saben quién es? ¿De aquí de México? No. Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? ¿Por qué será él? Luego les voy a decir. Ahorita no. Bueno, entonces dice, tú vas a ser el economista ahorita. Y luego, describe los tres principales problemas económicos que detectas en tu entorno, alrededor de tu casa. Estos problemas, pues, es colonia, poblado, ciudad, estado, región, país. Posteriormente, relata las propuestas de solución que propones para cada uno de los problemas que mencionaste. Y si actualmente estás haciendo algo sobre cada tema, ¿y quién lo está haciendo? Mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, mi prima, mi amigo, mi vecino, no sé. Entonces, trata de ser lo más creativo que puedas. Ver las noticias, ver el periódico, te va a ayudar mucho. Y también puedes preguntarle a tu familia, oye, ¿cuáles son los tres problemas económicos que tenemos, papá? ¿Cuáles son los tres problemas económicos que tenemos, mamá? Entonces, a lo mejor de ahí ya sale tu respuesta. Pero no pongan el audio de su mamá, ni de su papá. Pongan el suyo. ¿Estamos de acuerdo? No, no se vale que pongan a su mamá a hablar, porque ya me lo hicieron una vez. Ya me lo hicieron. Yo dije, achi, ¿por qué el varón habla como mujer? Entonces, aguas con eso. ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros aquí? Ok. Y allá estamos claros o no estamos claros. O sea que van a tener dos participaciones en el WhatsApp de grupo, de aquí al viernes. La primera es diciendo qué problemas económicos tienes tú a tu alrededor. No, no se extiendan mucho tampoco, ¿eh? No se van a aventar un discurso grandote. Una de una hora. Una de una, no, pues. Y luego todos queriendo escuchar, pues van a decir, no, no, ya está ahí. Sí, entonces, ¿verdad? Entonces la idea es que nosotros hagamos unos dos minutitos, un minutito y medio, algo chiquito. O sea, tampoco no es muy grande. Entonces, ¿cómo resolverías esos tres problemas? Muy bien. Hagan de cuenta que son economistas o que son gobernantes o que son presidentes de la república. ¿Alguna duda, pregunta por allá? ¿Por acá? Ya terminamos. ¿Preguntas, preguntas? ¿Comentarios? Profe, yo entré un poquito, como unos tres minutos tarde. Yo quería saber cómo va a estar eso de cuando entremos a presenciales o si lo hablaron. Ah, es que si vamos a entrar ahorita, no sé si tengan otra clase ahorita. Si no, me regalan cinco minutos de su tiempo para hacer una clase de tutorías. Y ahí entraríamos al tema del retorno a clase seguro. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos? Adelante, profesor. Sí, bueno. Bueno, yo sé que hay varios temas de hablar de tutorías y uno de ellos es que tenemos por ahí pendiente algunos maestros que están haciendo, no haciendo más bien la clase o omitiendo la clase. Y hay muchas dudas. Pero esto les platicaba al inicio que a lo mejor nosotros lo vamos ya a dejar fuera de problema, ya no va a ser problema porque ya nos vamos a ver en la escuela. Entonces, a lo mejor ya no va a ser problema. Entonces, a lo mejor ya el problema ese ya terminó. ¿Próxima semana? Ok, entonces, a lo mejor casi todos tienen ese problema, ¿no? Allá, ¿cómo andan con máquinas? Este, sí, profe. De hecho, yo le mandé un correo y no me lo respondió ni nada. Ah, ok. Entonces, es importante que sepamos que la próxima semana ya vamos a estar ahí con el maestro de máquinas. Ya lo van a conocer. Entonces, ahí necesito que me digan si cuando regresen con él tienen todavía algún problema y yo poder hablar por ustedes con él. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? Ahí yo me comprometería a hablar con el maestro por si tienen algún problema de recepción, de que no les quiera recibir los trabajos. ¿Estamos? Entonces, ese sería mi compromiso como tutor. Como otro compromiso como tutor, bueno, a lo mejor como máquinas hay otros maestros, pero ahí ya vamos platicando si todos están en la misma situación como grupo o si es uno, una de ustedes o uno de ustedes. Y eso ya lo veríamos como una tutoría individual. Ya sería cada quien el problema diferente porque sería cada uno. Esa sería la parte de las clases que yo siento que la próxima semana se resuelve. Y si no se resuelve, la resolvemos de alguna manera. Ok, entonces, esa es la primera. Y la segunda, retorno a clases. Estaban hablando ayer de que la mitad de un grupo una clase, la mitad de grupo otra clase. Porque ahí hubo una reunión de la prepa. Yo no estuve, no me invitaron, pero yo sé que así fue. Y el viernes no hay supuestamente clases, sino que van a ser virtuales. A veces me voy a visitar ayer, me voy a trabajar para los profesores, algunos que no, no puedo ir. Mi mamá no me dejó. Y es, así como dijiste, el voluntario, pues hasta donde se pueda. Porque también, como dijiste, los maestros, pues vamos a, bueno, a lo mejor yo no voy a trabajar doble. Porque yo tengo organizado ya mi trabajo. Pero la idea es que los que no estén en casita también aprendan los que están acá en presencial. Entonces, si se fijan, ahorita no hemos batallado porque ya sé, esto es un ensayo de lo que va a ser la próxima semana. A lo mejor yo me voy a grabar, yo me voy a grabar con los que estoy aquí, y digo, con los que estoy en presencia. Y con los otros, les pasamos la grabación porque no sé si se puede hacer un en vivo. Porque luego, si nos dan un salón y en el salón no tiene buen internet o mi computadora no tiene alcance, ahí pues no me voy a poder hacerlo así como estamos ahorita haciéndolo. Tendríamos que tener una grabación con un celular, un tripié, y luego ya después pasárselos por YouTube para que no se queden sin la clase. Esa sería una manera. Que se me ocurre a mí, ¿verdad? Pero la otra, me están diciendo, me están diciendo que hay clases que, por ejemplo, yo cómo voy a saber qué maestro tiene el lunes con ustedes, y yo sí tengo clases con ustedes el lunes, con esa mitad del grupo. Y ahí es donde va a haber muchos problemas, porque a lo mejor a mí el lunes no me toca, pero ustedes ya fueron. Y el martes no van ahí, pero a mí sí me toca. Entonces tendríamos que organizarnos de tal manera que ustedes no perdieran las clases conmigo. Eso ya, poniéndome como ejemplo, ¿verdad? Porque hay otros maestros que van a estar igual. Entonces yo creo que ahí lo más, lo más, lo más, lo que se tiene que hacer, y en su momento ustedes quiero que me lo digan con toda sinceridad y confianza, es que los maestros que tengan por ahí detalle o que los citen un día y otro día, y a lo mejor van a ir todos los días y van a decir, pues ya nos contaron todos los días, profe. Que me digan eso para poder también yo en su momento intervenir, y como pueda, pues a dar aviso a la autoridad, para que no haya ningún problema, porque creo que se ha permitido nada más a cierto número de alumnos, creo que son 18 por salón. Están diciendo 18 a 20 por salón. 18 a 20 por salón, pero aquí creo que nosotros somos como 23, entonces a lo mejor estoy pensando en que nosotros sí podemos ir todo el grupo, pero no sé, ¿verdad? No sé, necesitamos ver porque sí son poquitos. Entonces no sé si haya dudas por allá, ya para cerrar. Comentarios, preguntas, quejas, sugerencias. Profesor, dime, dime, a tus órdenes. Pues es que como, bueno, yo había pensado, es que en otras preparatorias van a regresar todos, y son 50, 60 alumnos en los salones, o sea, son mucho más alumnos que con nosotros, o sea, nosotros somos 22. Yo pienso que en los salones que nos pongan sí podemos estar, o sea, si nos llaman a todos juntos estaría bien, para no perdernos las clases. Bueno, a mi punto de vista, porque somos muy pocos alumnos en ese grupo. Yo creo que en ese grupo no tendría problemas, estoy de acuerdo contigo. Entonces, pues ya sería menos, o sea, como que menos presión, ni para los profes, ni para nosotros, de no perdernos las clases. Porque así está como, a mí se me hace muy, pues sí es como de que pienso que qué van a hacer los profesores, porque a la mitad del grupo va a ir un día, y la mitad del grupo va a ir otro día, pero no nos van a dar las mismas clases. Sí, es que las condiciones van a cambiar de acuerdo el número de alumnos de cada grupo, y tienes razón, ahí está parte, Martín, yo creo que queda clara que nosotros a lo mejor sí vamos a ir todos los días. Sí, ya nasce ahí con los cuidados necesarios. Sí, ahí es importante saber que si vamos todos, pues hay que cuidarnos, ¿no? Ahora sí que tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti, nos cuidamos los dos. Ok, muchachos, entonces, pues yo creo que queda claro, vamos cerrando con esta bonita frase de Vance Lombardi, es la medida de lo que somos, es lo que hacemos con lo que tenemos. Reitero, la medida de lo que somos, es lo que hacemos con lo que tenemos. Entonces, sean buenos, sean buenas personas, pórtense bien, respeten para que los respeten. Muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo a todos, y pues por ahí nos vemos la próxima semana. Qué nervios. A ver, ¿cuál es casa? No, pues ya nos vamos a ver en el salón. ¡Véale! En su casa, que es la preparatoria diurna. Muchas gracias, cuídense mucho, un abrazote. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, profe! ¡Gracias!